No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú y alguien es otro Tipo frío y aburrido No toques un reprimido Solo se perdió No se va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Digo yo me perdería Digo yo quiero todo y nada me haría Pero tú y alguien es otro Tipo frío y aburrido No toques un reprimido Y yo solo se perdió Y yo solo se perdió Y yo no te voy a Y yo no te voy a Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.